esta que me lo dicen 80 claro por eso no me echaron la bronca antes porque no era 50, era 80 para la bela oye 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 oface o name omi un poco la aplicación del móvil, eh. Digo un poco, digo bastante. Es como que en algún momento estuvo abierto, pero si lo cierras y no notificas, ¿sabes? ¡Hala! ¡Aprobado! ¿Alguna vez te han dicho que tienes la voz parecida a la de Karcher? ¡Apulado! ¿Qué más? ¡Apulado! 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 Es que, ahora mismo no me... no me hago nada... no sitúo la voz. Vamos a ver. No, no la sitúo. Va a trabajar un poco. No tiene nota de quillitos. Técnicamente no he estado en rojo 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 Wow Parezco literalmente otro Que cojones Era esta ¿no? Ok Ok Voy a hacer primero lo que yo necesito Para no morirme Ok 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 Vale Ok 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 Con ese sí que se me ha llegado a comparar bastante por el simple hecho de que yo tengo todo bindeado, todo. Desde el agarrar a gente, hasta el propio hecho de animaciones varias. Como por ejemplo esta, que es básicamente para cuando estás haciendo tiempo entre que vienen clientes o haces cosas así. Porque a mí el estilo este de memorizarte las animaciones a mí no me sirve porque tardas. En caso de secuestro, pues es mejor tenerlo todo bindeado. En caso de querer hacer algo concreto, mejor bindeatelo rápido, ¿sabes? Gracias. 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 Vale. Vale, ahora esperar que o que me hablen los contactos o alguna paranoia así. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Gracias.